Entidades de la agricultura y del comercio y la gastronomía, así como trabajadores por cuenta propia y MIPIMES, protagonizan las ferias comerciales agropecuarias más esperadas en diciembre en la Perla del Sur. Claro está, los precios varían. El Masechuga está a 15 pesos, está bien. La Yuga está a 10 y a 15. Todo está a precio de 100 kilos en estos momentos. El petro está a 10. La libra está a 100 kilos igual. El tío lo compré a 10 pesos. La Malanga está a 60, eso es normal en todos lados. Hemos visto los precios bastante asequibles, ¿ves? Por lo menos se puede comprar algunas cosas. ¿Como por ejemplo? Bueno, mira, tomate a 50 pesos, el pepino a 30 pesos, la Yuga a 15 pesos, la Calabaza igual. El Masechuga blanca es a 200 pesos. Imagínese usted. Me parece que la carne de puerco este fin de año no va a llegar a llevar el punto de sazón que lleva. Y sin embargo aquí en el banco de semillas están vendiendo bastante asequible el precio. A 10 pesos la libre Yuga, a 45 pesos la libre Malanga, la harina a 30 pesos. Son precios más o menos que uno le pueda llegar. Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia mantienen los elevados montos inasequibles para la mayoría, sobre todo para los pensionados. Si somos jubilados y el salario de nosotros es 1.500 y somos dos ancianos. ¿Para qué nos puede alcanzar eso? Para comer y apretadamente. ¿Cuánto le costó ese ceboll, amigo? 2.500 pesos. ¿Y qué otros precios ha visto? Viene de 1.000 y de 1.500. De 800 también hay. Lo que pasa es que la familia es grande y hay que comprarla grande. Hay bastantes productos, lo que el precio sí sigue bastante, bastante caro. Por ejemplo, el ajo está muy caro, demasiado caro. ¿A cuánto? Bueno, el más 400 pesos que no estaba, la calidad no está para que ese producto esté a 400 pesos. ¿La carne? No, 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 eso ni hablar. No, 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 vamos a hablar de carne. La carne está, y el pollo ese que está con los mipimes, también está demasiado, demasiado caro. 500, hace dos semanas, 120, más o menos. Esto, 200, dos y medio, el litro y medio, la semana pasada, así que está un poquito más caro. Y los ajíes, 100 pesos de ají, media libra. No puedo con dos libras porque mi jubilación es de 2.100. Cárnico San Antón, sin dudas, constituye una de las mejores opciones por la variedad de productos medianamente accesibles. Y elaboramos hoy ahí el punto de venta, que lo mantendremos en oferta toda la semana hasta fin de año. Los precios de oferta oscilan entre, tenemos hamburguesas de 45 pesos, paquetes de salchichas de 250 pesos, chorizos de unidades a 100 pesos, por libra 400 pesos, tubos asequibles de 800 pesos, de diferentes módulos, de 800, 1.200, tubos de jamón de 1.800, la libra 500, tubos de 2 libras de jamón a 1.000 pesos, croquetas, que empezamos ahora a hacer croquetas también, de embutidos a 60 pesos el paquete, de 5 unidades y a 120 de 10 unidades. Esta parte aquí está bastante asequible. Más o menos algunos precios que está habiendo ahí ahora. Estos están bastante buenos. La carne de puerco sí está bastante cara. ¿Pero acá aquí está bastante bien? Acá, no, aquí sí, 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 aquí está bastante bien. ¿Tiene alguna de estos precios? Las salchichas, está en buen precio. ¿A qué precio? 250, tiene el paquete. Ya, el jamón a 550, bastante, bastante asequible. De todas formas sigue siendo algo inalcanzable para muchas personas, pero bueno, que se va a hacer, eso es lo que tenemos. ¿Pero cree que más o menos es parecido a los precios a como los tiene todo el mundo? Sí, sí. La mayoría están súper, súper elevados. ¿Pero de la feria de forma general usted me está hablando o de aquí? No, no, aquí bueno, aquí lo veo más aceptable, ¿ves? Yo te digo de la feria general. Las ofertas están muy caras todos, en todos lados, que baja es caro, no es nada asequible a los precios como están, todo está muy caro, a los sueldos que gana la gente no está bien asequible. Ciertamente 2023 ha sido un año difícil en el que se han disparado los costos de la mayoría de bienes y servicios, otros han disminuido las tarifas y otros pocos las mantienen. Queda en manos de los actores competentes exigir que se cumpla lo establecido y penalizar a los infractores para que los cienfuegueros tengan motivos de celebración y con qué hacerlo. Liz López García, Notisur.